Doña Socorro Matus, alemán conocida como la abuela vandálica, asegura que en una nueva fórmula democrática deben tomar en cuenta a la juventud y a los campesinos. Y debían de pensar que la juventud es la que requiere, pensamiento nuevo, pensamiento sano, que quiten a personas o que sean unas personas que a mi parecer ya han andado mucho en estas conferencias, en estas cosas. Y yo quisiera que tomen en cuenta a la juventud, a los campesinos, a todas aquellas personas que estamos viviendo la situación a escondidas y callados. No podemos callar, no podemos estar sentados ni acostados. Tenemos que luchar, aunque sea con el pensamiento hacia Dios, con el corazón en la mano. ¿Por qué razón? Por la razón de que el Señor nos va a salvaguardar de toda esta miseria, de toda esta pobreza. Doña Coquito se solidarizó con las personas opositoras que están recibiendo hostigamiento policial. La policía, ¿cómo va a creer que va a salvajada? A un nieto mío lo agarraron preso anoche. Y si no daba 200 pesos no le daban su libertad. ¿Qué cosa es ese cinismo que la policía tenga que estar en ese aspecto deteniendo para sacar reales? No, no es justo, no es justo. Y el asedio a todas las personas, a todos los periodistas, a toda aquella gente que anda trabajando, colaborando, para que el pueblo sepa y escuche de que son ellos bien acosados. Tanto a los periodistas como al pueblo, porque el pueblo está oprimido, ya se siente agotado de tanta pobreza, de tantas dificultades, de tantas enfermedades que tenemos. Y aún así deseamos vivir para que esta Nicaragua sea libre y sea una patria. Porque si se decirle que los vandálicos los podrán ser abatidos, pero nunca vencidos, viva Nicaragua libre, que va a ser una república ante Dios que es el que nos va a dar el poder de la gracia. Para Noticias 12, Castalia Zapata.